¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Shea! ¡Vamos, Laura! ¡Vente! ¡Excelente! ¡Vamos, chicas! ¡Buenos! ¡Vamos, Chicas! ¡Esta! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Cuánto de jamón! ¡Eso! ¡Qué cauce, la to! ¡Buenos! 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 ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Buenos! ¡Moria, lo viste bien! ¡Impresionado! ¡Pero divino! ¡Fuerte el aplauso! ¡Adelante! Que ahora paso por atrás porque voy a buscar mi mejor perfil que es este Ripoll ¡Ya te conocen! ¡Ya te conocen!